Mauricio Macri se está reuniendo en estos momentos, no sé exactamente cuál era la hora. Era la hora del té, aparentemente, a las 5 de la tarde. Con Luis Ventura, destacado, conocido periodista del mundo de la farándula, por llamarla de alguna manera, un señor Brito, Polino, Monti, Bray, los ha convocado, según una periodista de Clarín, de Mitre, para preguntarles por el comportamiento, qué es de la vida o qué pasa con ella, de la sobrina Nayara, que es la hija del destacadísimo actor que tiene un perfil bastante particular dentro de la familia Aguada. Puede ser por eso. Hay algunos que dicen que está interesado en los temas preelectorales, y entonces, como esta gente, todos tienen mucha audiencia y demás, es importante que tengan buena imagen de él. No se ha entendido demasiado. Quizás Macri haría mejor en hablar con los abogados, porque lo que se viene por el correo es muy intenso, muy tremendo, para Macri, en principio, pero también para la sociedad argentina. Darío Villarueva. Víctor Hugo, les decía ayer, cuando estaba Merkel con Macri, ahí, en lo que era el ex correo, que la señora Aguada le mostraba, de alguna manera, o le explicaba que era ese edificio. Y justo hoy, hay una ampliación en cuanto a la investigación del tema del correo. Acá tengo el dictamen que tiene 15 carillas del fiscal Juan Pedro Soni. Y la verdad que el fiscal, ¿qué hizo? Tomó conocimiento de lo que adelantábamos el viernes pasado, hace una semana, de Gabriela Boquín. ¿Y qué dijimos? Y ella misma lo decía. Vamos a remitir esto a conocimiento de la justicia federal. El fiscal, apenas lo recibió Soni, analizó y dijo, hay que ampliar la imputación a Macri por otros delitos. ¿Por qué? Yo le voy a leer textualmente lo que dice el fiscal. Tiene 15 carillas, pero lo más importante, es más, revisando los tres puntos A, B y C que tiene, acá está la clave de todo. Corresponde señalar que al retractarse de la aceptada propuesta a la concordante, el representante del Estado Nacional, el funcionario, refirió estar siguiendo órdenes expresas del presidente de la Nación. Repito, el funcionario que actuó en el correo recibió órdenes expresas del presidente de la Nación. Esto es Mauricio Macri. Lo dicho denota, una vez más, un elemento a investigar en la presente. Ya quien da las instrucciones se encuentra incurso en incompatibilidades por conflicto de interés. Está muy claro lo que dice Boquín es, no solamente los funcionarios actuaron en consecuencia con el grupo que pertenece a una empresa cuyo presidente hoy está en el gobierno, sino que también hay pequeñas empresas que se vieron perjudicadas, los acreedores minoritarios, por el accionar de la empresa mayoritaria que tenía las acciones. Esto es SOCMA. Entonces, dice el fiscal, perjuicio multimillonario, dice incompatibilidad, dice tanto tiempo que se ha tardado, ¿por qué? Entonces, ahora, la próxima va a ser, atención, posiblemente, un pedido de indagatoria empezando por Oscar Aguad, siguiendo por algún funcionario que estuvo en la quiebra o el concurso de SOCMA. No nos olvidemos de todas las contradicciones en las que casero en Aguad y cada uno de ellos, de Macri para abajo, han vivido dentro de una contradicción. Acá, con esto que te leí, termina toda contradicción. El fiscal claramente dice que acá, las instrucciones para qué hacer con el tema SOCMA y Correo, la dio el presidente de la Nación. No dijo un funcionario, no fue a Guad, no, fue Mauricio Macri que dijo, ¿se acuerda? Volvamos a foja cero. Bueno, la causa ya tiene más de mil fojas, no va a volver a foja cero, y se complica la situación. Creo, Víctor Hugo, que esto va a quedar muy claro en poco tiempo, que Mauricio Macri, siendo presidente de la Nación, se preocupó él directamente por saber qué pasaba con las empresas de su padre y cómo iba a terminar el tema del Correo. Es más, si yo profundizo esto, dicen que la dilación tuvo que ver con que esperaban que en algún momento el presidente de turno sea alguien vinculado o perteneciente a la empresa de los Macri. Es imposible que Macri no supiera, además, qué funcionario podría tener a cargo de la representación del Estado lo que eran los papeles vinculados al Correo, apreciar de qué se trataba y no decirle a Macri, miren lo que estamos. Y qué manera tenía de no recibir órdenes de Macri sobre lo que tenía que hacer con esos papeles. Es muy importante lo de Boquín y lo del fiscal Sonny ahora, y me parece que es una situación sumamente grave, porque los ciudadanos votaron a Macri para que intercediera entre ciertos poderes y los ciudadanos, que trataran de establecer un equilibrio. Lo que hizo Macri fue interceder a su favor y el de su familia en un tema muy, pero muy desagradable, cuando uno va tomando conocimiento del mismo y sabiendo cómo es que inexorablemente tiene que haber actuado Macri. Recordemos, Víctor Hugo, que por suerte la gente puede verse 5N, porque la semana pasada salió el dictamen de Boquín y esperábamos al otro día que los diarios dijesen algo, salvo Página 12, no dijo nada. Ahora, esperemos que este fin de semana, porque esto ya es una causa penal, no es un tema comercial, hagan cuenta en los medios hegemónicos que Mauricio Macri está complicado en una causa que tiene que ver nada más ni nada menos que con el correo.